La entrevista de trabajo forma parte del proceso para la provisión de personal de una empresa. Para superarla de forma exitosa, los expertos recomiendan seguir una serie de pautas. La primera, prepararse para la ocasión. Con este objeto ha vuelto a celebrarse Interview Lab. Se trata de una de las muchas actividades que la Universitat Politècnica de València, a través del Servicio Integrado de Empleo, lleva a cabo para mejorar la empleabilidad de su alumnado. Es una iniciativa que empezamos el año pasado y que este año ya se ha consolidado. De hecho, hemos pasado de una mañana a este año ya tres días. Y lo que pretendemos hacer es que ese mal trago con el que los estudiantes se van a encontrar cuando terminen su carrera, que es la entrevista, porque cada vez hay más métodos, pues quitarle hierro y que sea algo normal. En este laboratorio de entrevistas, responsables de recursos humanos de 15 empresas de distintos sectores, han sido los encargados de simular una entrevista real de trabajo o prácticas. Y es que la entrevista es donde el candidato da su primera impresión al entrevistador, encargado de evaluar sus capacidades de respuesta, habilidades y conocimientos. Se han hecho un poco de todo tipo, desde los hobbies, a lo que dedicas tu tiempo libre, también más técnico, en cuanto a programas que usas, en cuanto a cómo te ves dentro de cinco años, de todo un poco. Durante tres jornadas, los más de 200 estudiantes que se han acercado hasta el Ágora del Campus de Vera han tenido la oportunidad de obtener ideas, claves y técnicas para enfrentarse con éxito cuando el proceso de selección sea real. Esto es un poco, pues estamos aquí en medio del Ágora y vengo aquí, pues vengo un día de clase normal y corriente y te hacen la entrevista, pero claro, un día en el futuro que vengas que tengas a hacer una entrevista, pues ahí será mucho más en serio, tienes que ir más mentalizado también, no sé, tienes que prepárate tú también un poco psicológicamente. Al estar en cuarto, pues el año que viene ya puedo entrar en el mundo laboral como ingeniero en diseño industrial, entonces me parecía muy curioso ver cómo me iba a desenvolver yo en una situación así y ver cómo me defiendo, básicamente. A mí me interesa bastante porque en el punto que estoy ya de mi vida, que ya estoy finalizando mis estudios, necesito prepararme para el tema de enfrentarme al mundo laboral y cuando vi el anuncio dije me venía perfecto porque ya estaba pensando buscar empresas para hacer prácticas y todo eso y no había realizado muchas entrevistas hasta ahora. Entonces cuando vi esto digo, es una buena oportunidad para practicar, para que me digan en qué puedo mejorar, en qué punto estoy mejor, en qué punto estoy peor y la verdad que me ha venido muy bien. Todas las entrevistas se han grabado y se remitirá una copia a cada estudiante con comentarios sobre los puntos fuertes, también sobre los débiles que hayan observado los responsables de recursos humanos de las empresas participantes.